¡Vamos allá! ¡Recargando! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya tenemos el primer bus! ¡No podemos evacuar a los heridos hasta que los infectados se alejen! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Puerta! ¡Recargando! ¡Conciertos me refiero a la ciudad! ¡Quieres un gol! ¡Viva! 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 ¡No! ¡Viva! 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 ¡No falta uno! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un momentito! ¡La munición es bien! ¡Recargando! ¡Mira bien antes de mover! ¡Llegado! ¡Un vomitador! ¡Cuidado! 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 ¡Ahí es el más rápido para cogerle! ¡Area despejada! ¡Estamos subiendo a los pacientes! ¡Una pistola! ¡Me han rodeado! ¡Area despejada! ¡Comparar! ¡Area despejada! ¡Area despejada! ¡Area! 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 ¡No me he traído! ¡Area! ¡El último voto ha salido! Los heridos me están a salvo Tanto hora de irte Si no, me tocará tratar a alguien más Vámonos ¡Cuidado!